Vamos a hacer hoy día un desayuno oxapampino. Siempre te ponen embutidos en la mesa en la mañana. Vamos a meter en la sartén que está calata, no hay nada, un poco de ajo. Vamos a meter un poco de cecina. Voy a picar un poco de cecina, la parte grasosa más rica. Vamos a picarla chiquitita. Es natural, está ahumadita, una pasada por sal. Por eso tiene ese color más natural, no tiene ese color rojizo como la que encontramos. Voy a echar un pelín de aceite de oliva y vámonos con la frejolada. Con la frejolada, entonces cecina para adentro a sofreír. Me sobró un cuerito del tocino, lo meto ahí, un pedazo del tocino ahumado. Subo el fuego. Echazo mi cuchara. Y vamos a tostar esto. Tengo unos frejoles locales, encontramos unos frejoles en el mercado increíbles, que están cocidos, natural. Agarras agua, siempre empieza el frejón en agua fría. Si es fresco, obviamente que no, pero si es seco, empieza a cocinarlo con agua fría. Abundante agua, que hierva, bajas el fuego y los cocinas lento. La olla a presión en ese caso funciona muy bien. Bueno, un poco de cecina, los ajos, romero fresco, entero ahí. Y empezamos a adorar. Entonces, vamos a hacer una frejolada con estas salchichas ahumadas que nos ha hecho Werner, que están increíbles. Miren eso, ¿ah? Vamos a hacerle un corte así. Harto chorizo. Ahí, a tostar. ¿Te apuntas también? Miren esto, qué aroma, increíble. Ok, ya están casi dorados, vamos a entrar con la frejolada. ¿Podrías hacerlo con un chorizo regional? Sí, pero el chorizo regional es muy seco. Bueno, yo no puedo con mi genio y le voy a meter su ajicito para adentro. Un poco de semillas le quitamos. Ahí. Listo, entran la frejolada. ¡Oh, cómo huele eso! Increíble. Ah, miren eso. Si tuviera un poquito de caldo, genial, pero agüita, ¿por qué no? Vamos a dejar que hierva, concentramos sabores, probamos si le falta sal y pimienta y ya estamos, ¿ah? Y ahí vamos a ver con qué lo vamos a acompañar, ¿ah? Mientras esto rompe el hervor, yo voy a agarrar este jamónsazo. Miren qué belleza, ¿ah? Miren eso. Una vez que pruebas un producto que es mejor, es difícil regresar a lo industrial. Muy difícil, muy difícil. Voy a mover mi frejolada. Voy a retirar este de aquí para que no pique tanto. Vamos a bajar el fuego porque esto ya está. De ahí vamos a ver un poco la sal. Vamos a seguir cortando mis lonjas. El punto de sal perfecto, ¿no? Y el sabor, esas especias que le mete Werner, tienen un balance extraordinario. Vamos a cambiar. Esto para atrás. Que cocine ahí. Voy a calentar mi sartén. Y acá vamos a sazonarlo. ¿Ok? Obviamente le falta sal. Está picante. Buenazo. Un chorrin de aceite de oliva. De eso va a ayudar a, de alguna manera, emulsionar también. Aunque ya tiene bastante grasa. Esto ya está ahí. Entonces, mantequilla oxapampina. Increíble. Buenísima. Calentamos. Tenemos estas salchichas que son 100% cerdo, que han estado cocidas, que también las vamos a meter. Y tengo estas finas hierbas, que también voy a meter a tostar. Vamos a chapar tres. Entonces, vamos a tostar todo esto. Siempre me gusta meter unos ajos en mi mantequilla. He metido un poco de mantequilla, un poquito de aceite, para que no se queme la mantequilla. Ligeramente. Tengo estas cebollas, que encontré en el mercado, que me han fascinado. Buenísimas. Vamos a meterlas a tostar ahí, junto con el ajo. Un poco de sal para las cebollitas. Ahí que se tuesten, ¿ya? Un poquito más de mantequilla voy a echar. Voy a meter un poquito de romero. Una rama nomás. Y mientras eso va caramelizando, vamos a empezar a meter las salchichas. Ahí. Ahora sí, empezamos a mimar, a cuidar esto, ¿ah? Vamos a sacar los ajitos que ya cumplieron su función. Y no queremos que se queme, ¿ya? Ahora, mi jamoncito. Desayuno familiar, domingo en casa, el jamón frito. Es un clásico. Mis hijas mueren por el jamón frito. Entonces, jamón frito tenemos que tener. En el almuerzo, Oxapampino. Uy, el olor que empieza a salir de esta sartén, te muere. Yo estoy seguro que todos estos carnívoros que están viendo deben estar babeando. Miren esa maravilla. Buenazo, buenazo. Ya empiezo con la chiripiolca, la ansiedad. Quiero sacar esto ya, ¿no? Pero tranquilidad. Tranquilidad. Esas cebollitas quedan caramelizaditas, increíbles. Acá no necesitamos poner sal. Ya todo está en su punto. Simplemente tenemos que cuidarlo. Vamos a subir un poquito el fuego al frejol. Para ya salir, ¿ah? Que no se seque ese frejolito, ¿ah? Miren eso, ¿ah? Uy. Mi jamón frito. Así, ¿ah? El resto de frejoles acá. No saben cómo huele. No tienen idea cómo huele. Ese toque de miel que le echaba al final, lo ha disparado. Un poco de china. Un poco de orégano. Lo ordenamos acá. Yo tengo otro plato para poner mis embutidos, mis salchichas ya cocidas al natural, 100% chancho y mis finas hierbas. Me olvidaba. Tengo estas cebollitas que las voy a poner acá encima. ¡Guau! ¡Guacata! Toma. Toma eso. ¡Uy! Tres. Y... ¡Qué excelente! ¡Qué excelente! Poder hacer todo esto con producto local de altísima calidad. Por Movistar Plus. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!